Estaba pensando en ir un poco más tarde. ¿Hoy irás tarde? ¿Seguro estás bien? Sí, ma, cálmate, no te preocupes. Vas a ir a la oficina hoy, ¿verdad, hijo? Pues, sí, voy. ¿Qué pasó? ¿Elena todavía no viene? Eh, no, señora. No, su hermano vendrá por ella. No, Elena va a venir, ella lo dijo. Sí, ambos. Vendrán aquí por mí. Ah, tal vez ya llegaron. Adiós. Perdóname. Está bien. ¿En serio? ¿Quién yo? Sí, a ti. Pensé que no me escucharías, perdón. En verdad quería verte, en serio. No, no hables, estoy molesta contigo. Dijiste que ya no tienes nada. Pues, fue un error. ¡Ay, no! ¡Dash! ¡Ah! Ahora no, se alegra de vernos. Ahora reacciona así cuando nos ve. ¡Ay, no! Elena, tienes razón. ¡Dev! Ma, mira, el sol también tiene que completar una rotación para que llegue el día. ¿Cómo va a aprender si se queda en casa? Solo será una experta jugando. Deja que vaya y que comience a experimentar. Déjala sola. Ella aprenderá. ¿Oíste eso, no? Tienes lo que querías. Ahora date prisa. Tú estás conmigo siempre. ¿Qué otra cosa necesitaría? Y no me iré. Ya duerme. Y si te gusta esta serie, comparte, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de Mora en Español. Tu suscripción nos ayudará a llevarte más series como estas. Suscríbete ahora y sigue disfrutando de más series como esta. Los colores del amor. ¿Qué? ¿Estás trabajando aquí y no en tu habitación? Mamá, está... Sí, está muy cómoda. En serio. ¿Te duele la espalda? No, tranquila. Ah. Señora, su desayuno. Ay, nutrióloga, gracias. ¿Te sientes bien? No ha salido. ¿No te irás? Yo... estaba pensando en... ir un poco más tarde. ¿Hoy irás tarde? ¿Seguro estás bien? Sí, ma. Cálmate. No te preocupes. ¿Vas a ir a la oficina hoy, verdad, hijo? Pues... sí, voy. Quiero decir que... ya casi voy. Es raro verte tan feliz. No voy. No voy. Cuídate, hijo. Señorita Bosch. Te veo después. Que tengas un buen día. Hemos trabajado mucho en cada pequeño componente de este modelo. Por eso nuestro teléfono es mejor que cualquiera de la competencia. Disculpe, señor. Sí. ¿Le gusta la presentación? Rohit, buen trabajo. Envíame esta presentación. La voy a leer. Claro, señor. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Aquí tiene, señor. ¿Qué es? El archivo de devolución. ¿Y urge mucho? ¿Es necesario? Debemos presentar los impuestos para mañana. No sería conveniente si no lo hacemos pronto. Le pido que los revise, por favor, señor. Sí, ok. El funcionario siempre me ha aconsejado que lo mejor es ahorrar papel. Puede ser en línea, pero usted todavía tiene que presentar todo este papeleo. Es muy tarde y he terminado mi trabajo, pero Deb todavía no puedo esperarlo. ¿Señorita? Es hora de que te vayas. ¿Por qué no te vas? Ah, yo estaba haciendo una tabla para una dieta especial. Ah. ¿Estabas haciendo o ya terminaste? Es que ya tienes guardadas todas tus cosas. Bueno... Ay, querida. No te preocupes por mí. Estoy bien. No siempre me vas a estar cuidando. ¿Sí? Soy una mujer saludable. Creo que estos días no has dormido bien ni comido. ¿Qué sucede? Ahora, ve a casa y descansa. Por favor, come mucho de la comida de tu madre. ¿Sí? Ah... Es que yo... Elena me recogerá. Claro, es cierto. Espérala para que ya descanses. Señora... ¿Sí? Claro, ya voy. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Es que... parece que estás aquí esperando a tu novio. ¿De verdad se me nota? Aunque tú todavía no me has dicho nada sobre tu novio. Cuéntame. ¿Él? ¿Él? Sí, él. Cuéntamelo todo. En realidad terminamos. Ah. Lo lamento mucho, perdón. Espera. ¿A quién esperas tan feliz si ya no tienes novios o no? Olvídalo. Mi... mi hermano... Saurab... él... él... vendrá por mí hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Elena todavía no viene? No, señora. No, su hermano vendrá por ella. No, Elena va a venir. Ella lo dijo. Sí, ambos... vendrán aquí por mí. Tal vez ya llegaron. Adiós. ¿No puede estar delante de mí las 24 horas del día? Ahora juega conmigo cuando estoy tan cerca. ¿Cuánto tiempo debo excusarme? De verdad no entiendo a los hombres. Señor, olvidó firmar este papel. No puedo hacerlo. Ya es muy tarde. Señor, será rápido. Por favor. Está bien. Dámelo. En realidad, en este documento también hay impresión por detrás. Debe firmar ahí, señor. Ok. Gracias, muchas gracias, señor. Cuídese. Sí. Me voy. Me llamará y me preguntará por qué no lo esperé. ¿Qué hago? Le mentí a la señora y a Niki. Las confundí. ¡Qué tonta! Y ni siquiera respondió mi mensaje. Ahora lo regañaré cuando lo vea. ¡Uy! Perdóname. Está bien. ¿En serio? ¿Quién yo? Sí. ¿A ti? Pensé que no me escucharías. Perdón. En verdad quería verte. En serio. No. No hables. Estoy molesta contigo. Dijiste que ya no tienes nada. Pues, fue un error. Eso sí no funciona conmigo. ¿Qué? ¿Es de verdad? ¿Crees que me voy a contentar con tu sonrisa encantadora? ¿Crees que me harás feliz con tus ojos de cachorro? Si tú piensas que voy a ceder así, tienes razón. Perdón. Por favor. Entra. Ven. ¿Qué? ¿No puedo enojarme contigo? No sabía que así era el amor. ¿Y por qué me preguntas esto? ¿Cómo voy a saberlo? Todo lo que sé sobre el amor es por ti, porque yo no sé nada. De acuerdo. Cuando me enojé todo el tiempo pensé que todo lo que dijiste por la mañana era pura mentira. Solo buenas y bellas palabras. ¿Solo palabras? Todo el día estuve esforzándome por cumplirlas. Pero tú jamás respondiste mi mensaje ni una vez. ¿Por qué no contestaste? Porque yo estuve contigo todo el día. He visto todos los perfiles de tus redes sociales y solo los leí. Mira este. Aquí escribiste, amo las nubes. Y sí, quería preguntarte, ¿dónde estuviste en los meses de septiembre y octubre del año pasado? No subiste nada. ¿Qué? ¿Dónde está el botón de borrar? ¿Qué haces? Pero... Deb. ¿Sonachi? Conocerme es tu deseo, ¿no? Puedes conocerme mejor en persona que... de lejos es un consejo. Sí. Adiós. Sí. ¿Adiós? Adiós. Me voy. Sí. Por eso te veo. Descansa. Adiós. 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 Sería mejor que dijeran algo Ah, bueno, yo no comprendo por qué están tan silenciosos, familia Escucha, querida, tu madre no quiere distracciones Está escribiendo Así es Una escritora genial ¿Por qué te ríes así, Zona? Saura, esa no es su risa Qué bueno, ella estaba tan callada y enojada Qué bueno que se ría ¿Qué les pasa? El amor ¿Qué? Ah, ma, tu novela es de amor, ¿o no? Te lo había dicho, es de asesinatos Contesta No, Saura ¿Quién es? Es un paciente nuevo, llama todo el día Pues contesta, habla con él, hija El paciente Ah, ma, ma, él me hizo esperar, así es que ahora lo hago esperar yo Ahora no se alegra de vernos Para vernos ahora reacciona así cuando nos ve Oh no Elena, tienes razón Algo no es correcto ¿Quién es ese paciente? ¿Qué paciente? Ese, a quien por casualidad no quieres contestarle. Pero ella estaba tan enferma y llorando. Y después llega este paciente. Te reías de mamá como si hubiera contado el chiste más divertido del mundo. Además, estabas cantando. Y no dejabas de sonreír así como ahora. ¿Cómo es que conseguiste a ese paciente? ¿Puedes contarlo todo? ¿Quién es él? Él es... no lo conocen. ¡Oh! ¡No sabemos nada! Saurab, plan B. Sona, no nos dejas opción. Saurab, ¿qué haces? Elena, te estoy diciendo que... ¡El plan B es un éxito! ¿Por qué llamas y cuelgas? ¿Quién es? ¿Quién eres? Primero estaba esperando tu llamada y ahora... Señorita Bosch, ¿qué tienes? ¿Dev? ¿Dev? Hola, soy Elena. Son Akshi... Perdón, ¿la señorita Bosch está bien? Ella no me ha contestado. Sí, claro. Bueno, en realidad, su teléfono lo tengo yo. Le informaré que has llamado y le pediré que te llame. Ok, díselo. Necesito decirle algo. Sí. El señor de... ¿Qué? ¿Vinos ahora? Es que él acaba de cancelar su compromiso. ¿Qué? Y vino... Aquí ayer y me dijo que... ¿Qué? ¿Qué? Que... Él me ama. A continuación... No sé por qué sonríe tanto. Pensé que era por NG, pero tampoco está ahí. Un día, no hace mucho, le dije a la doctora... ...que mi Dev siempre piensa en los demás al tomar cualquier decisión. ¿Y qué te dijo? ¿Quién? Los Colores del Amor ¿Neguí? Cierra la boca, pareces tonta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás tan seria? Oye... Normalmente nosotras preguntamos eso. Sí, pero... ¿Qué pasa? ¡Díselo! Hermano... Hay un tablón de anuncios de mi facultad en la universidad. Bien. Si cada universidad tiene sus tablones, ¿cuál es el problema? Sí, pero... Nuestro tablón de anuncios tiene un aviso. Es que... En realidad, se van a ir en mi facultad de vacaciones aproximadamente dos meses. La universidad se encargará de todo. Los profesores también vendrán. Pero mamá dice que no debo ir. Oye, hermano... Creo que Niki debería ir a la universidad. ¿Sabes qué? Cuando estaba en la universidad, pues... Tenía miedo de hablar con mamá y contigo sobre el tema. Así que no fui y me di cuenta que era un error. Querida, está hablando de salir con desconocidos. ¿Cómo pude enviar a una niña sola durante tanto tiempo? Ma, todos mis amigos fueron. Y nunca pasó nada. Si hubiera encontrado algún problema, no estaría apoyando a Niki. Pero su problema en especial era ese tablón y ese aviso. ¿Qué estaba escrito en él? El aviso indicaba que todos los que quisieran ir deberían inscribirse. ¿Y ya olvidaste cómo se escribe tu nombre? No, eso nunca. Pues, inscríbete. ¡Dif! Ma, mira... El sol también tiene que... Completar una rotación para que llegue el día. ¿Cómo va a aprender si se queda en casa? Solo será una experta jugando. Deja que vaya y que comience a experimentar. Déjala sola. Ella aprenderá. Oíste eso, ¿no? Tienes lo que querías. Ahora date prisa. ¡Ay! Gracias, 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 hermano. Ahora te prometo que no voy a hacer nada malo. Bien. A continuación... No sé por qué sonríe tanto. Pensé que era por NG, pero tampoco está ahí. Un día, no hace mucho, le dije a la doctora que mi death siempre piensa en los demás al tomar cualquier decisión. ¿Y qué te dijo? ¿Quién? Los colores del amor. No sé por qué sonríe tanto. Pensé que era por NG, pero tampoco está ahí. ¿No vas a dormir ahora? No, ma. Estoy trabajando en una presentación que haré. Han pasado muchas cosas, hijo. Mis dos hijos se iban a casar. Se tomaron decisiones. Las decisiones cambian. Y ahora este trato. Ma, si este acuerdo hubiera sucedido, habría obtenido beneficios, pero sin él, no aprendería nada. Ya sé decidir. No decidas por mí. Ya soy un adulto. No te preocupes. No, no estoy hablando de pérdidas y ganancias. Solo deseo que... en esta vida logres cumplir cada sueño que tengas. No quiero que pienses que soy un estorbo. Dejé que algún problema me afectara. Salí adelante. De todos modos, si me hubiera comprometido con Natasha, me habría arrepentido aún más. Pero esperen, hay más. Permítanme presentarles Los Colores del Amor. Una historia cautivadora de amor, sacrificio y lazos familiares. Sumérjanse en las vidas de Dev y Zona, mientras navegan a través de su profundo amor y por sus familias. La pregunta es, ¿se encontrará Dev entre la espada y la pared con su madre y Zona? ¿O enfrentará una decisión desgarradora? Prepárense para una montaña rusa de emociones en los próximos episodios de Los Colores del Amor. Y hay una oferta especial. Únanse a nuestro plan de membresía haciendo clic en el botón de unirse abajo. Elijan membresía básica para obtener 5 episodios adicionales cada semana. O puedes optar por membresía premium para recibir increíbles 20 episodios extra cada semana. Además, nos encantaría saber de ustedes. Dejen un comentario abajo y compartan qué es lo que más les fascina de esta saga de amor. Gracias por embarcarse en este increíble viaje con nosotros. Y antes de irme, les envío un sincero feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Un día no hace mucho le dije a la doctora que mi Dev siempre piensa en los demás al tomar cualquier decisión. Y que me gustaría que él pudiera decidir. ¿Y qué cosa te dijo? ¿Quién? Ah, la doctora Bush. ¿Qué iba a decir? La pobre chica no decía nada, solo me escuchó. Pero ahora te diré una cosa, Dev. Junto con esta familia, toma la responsabilidad de tu vida. Sé feliz por ti. Puedes tomarte un tiempo. Hoy, cuando te vi tan feliz en la mesa, sentí que me liberaba de una gran carga. Cuando sonríes me haces sentir que la felicidad existe. Y espero que la consigas. Rezaré para que sonrías. Tú estás conmigo siempre. ¿Qué otra cosa necesitaría? Y no me iré. Ya duerme. No, no, no. No, no. Niña, 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 niña. ¡Gracias! ¡Gracias!